hola qué tal vamos hoy a multiplicar y a dividir fracciones algebraicas que esto realmente es muy 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 sencillito vale entonces tengo que una multiplicación de fracciones algebraicas y una división de fracciones algebraicas exactamente igual que con las fracciones numéricas yo siempre hago la misma relación porque es lo mismo cómo se multiplican fracciones normales pues numerador con numerador y denominador con denominador porque aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vale y no vamos a hacer cuentas hasta el final porque muchas veces se pueden simplificar las cosas y nos facilita y no nos complica la situación fijaos simplemente lo indicamos es numerador por numerador y 2x menos 1 por x más 1 es decir numerador por numerador y denominador por denominador x más 1 por x menos 3 vale entonces llegados a este punto antes de hacer ninguna cuenta veo si puedo simplificar las fracciones algebraicas fijaos que sí aquí tengo un x más 1 y un x más 1 por lo tanto el resultado es 2x menos 1 partido por x menos 3 veamos que sencillo es vale bien sin lugar de multiplicar y dividir pues que se hacía recordad que lo que se hace es lo que decimos siempre es multiplicar en cruz es decir sería este por este va por aquí arriba que multiplicar por el inverso entonces lo indicamos sería 3x más 5 por 2x menos 1 esto va para el numerador y este va para el denominador es decir sería el 2x menos 1 al cuadrado por 3x más 5 antes de meterme a hacer ninguna cuenta fijaos que puedo simplificar cosas porque tengo el 3x más 5 con el 3x más 5 y este 2x menos 1 con un 2x menos 1 por lo tanto el resultado es 1 partido de 2x menos 1 fijaos que sencillo de hacer este tipo de operaciones vale multiplicar y dividir por ejemplo imaginaos que ahora tengo x menos 1 partido por x al cuadrado menos x pues esto lo voy a multiplicar por 2x al cuadrado partido por 3x menos 1 por ejemplo vale muy bien fijaos que entonces sería como es una multiplicación numerador por numerador y denominador por denominador lo indicamos porque esto nos va a favorecer mucho las cosas y aquí sería x al cubo menos x partido por 3x menos 1 vale lo indicamos si podemos sacar algo bueno fijaos que en principio no pero aquí tengo un x menos 1 aquí tengo un 2x al cuadrado fijaos que aquí sí que puedo estar el factor común para factorizarlo para tener x por x menos 1 y aquí el 3x menos 1 fijaos simplemente antes de hacer ninguna cuenta factorizo factorizo este de aquí lo he puesto aquí porque esto ahora me va a favorecer las cosas fijaos que ahora sí tengo x menos 1 con x menos 1 lo puedo simplificar este 2 este x al cuadrado una x de aquí con otra x de aquí y el resultado que es pues es un 2 arriba un 2x perdón arriba que había 2x y abajo me queda el 3x menos 1 vale fijaos fijaos que sencillo es si en lugar de multiplicar es dividir pues lo mismo pero multiplicando en cruz por ejemplo imaginaos ahora lo que tengo es un x menos 3 partido por x al cuadrado menos 1 y lo voy a dividir entre aquí voy a poner un x menos 1 y aquí voy a poner pues un x al cuadrado menos 9 por ejemplo vale un x al cuadrado menos 9 de acuerdo entonces fijaos para dividir es multiplicar el cruz es decir esto por esto va para arriba es decir será un x menos 3 por un x al cuadrado menos 9 y en el denominador sería el x al cuadrado menos 1 por este x menos 1 entonces fijaos que aquí puedo intentar ver aunque ya vemos que no intentar factorizar sería x menos 3 aquí sería un x más 3 y un x menos 3 que sería este x al cuadrado menos 9 sería esto de aquí y en el denominador fijaos que sería un x más 1 un x menos 1 y un x menos 1 fijaos que aquí sí que no se puede simplificar nada entonces cuando no se pueda simplificar nada o bien lo dejamos así factorizadito que nos puede servir o si nos mandan a hacer las cuentas pues entonces sí que tendremos que hacer todas y cada una de las cuentas por ejemplo vamos a hacerla para que quede la cuenta hecha repito que a veces es más cómodo tenerla así factorizado pero si tenemos que hacer las cuentas pues las hacemos fijaos que vamos a partir de esta de aquí porque ya hay algunas hechas sería multiplicar este por este sería x al cubo menos 9x se multiplican este por este y este por este y ahora el otro que sería menos 3x al cuadrado y más 27 vale y en el denominador pues voy a por aquí que sería x al cubo menos x al cuadrado y este por este que sería menos x y más 1 de acuerdo y ahora pues efectivamente utilizo ser menos semejante este sería x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 27 en el numerador ya nada y en el denominador ya está perfectamente ordenado menos x al cuadrado menos x y más 1 este sería el resultado repito este es el resultado factorizado y este es el resultado pues con las cuentas perfectamente hechas vale muy bien pues fijaos que sencillo es multiplicar y dividir fracciones algebraicas y y y y y y y y